Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? En esta ocasión voy a hablar de un personaje, la carta fuerte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor Jorge Alcocer Varela, inmunólogo, especialista, tutor en la Escuela de Ciencias de la UNAM, es toda una eminencia. ¿Cómo van a saber más que este doctor que se graduó en Medicina Interna del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán? Se graduó como inmunólogo en el Colegio Universitario de Londres, es doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, es tutor del doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM y es uno de los especialistas inmunológicos más renombrados de todo el mundo. Ese es el encargado de la crisis del COVID-19. Dejemos que sea el propio médico quien se presente tal como lo hizo, para luego no hacer caso a todos los especialistas patito que han surgido a través del COVID-19. Vamos, vamos a esto que usted debe conocer de quién es Jorge Carlos Alcocer Varela, pero ¿quién lo presentó? ¿Quién es él? Aquí está. Caliente el ambiente político electoral y se va a ir calentando más, porque vienen las elecciones del 21. Por eso también ya son expertos en coronavirus. Lo mismo en el caso de los medios. Hay doctores especialistas, están diciendo que el doctor Alcocer no tiene experiencia. El doctor Alcocer es una eminencia, premio nacional de ciencia. Está mal que se hable de estas cosas, pero ¿cómo un diputado, un senador, un columnista de esos llamados expertos va a recomendar cosas que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la medicina? Bueno, voy a hacer algo ahora, que a lo mejor no es lo políticamente correcto, pero lo heterodoxo es importante a veces y además con todo respeto. Y ofreciendo disculpas, porque no vaya a pensarse de que estamos presumiendo, pero para dar confianza a la gente, ¿por qué no, doctor, explicas cuál es tu profesión, cómo te has formado y qué nivel como investigador tienes, o sea, tu vida profesional? Muchas gracias por esta deferencia, señor presidente. Ustedes la han de conocer, pero sí quiero resaltar dos o tres cosas. Una, la primera es que yo me he formado médicamente por la cercanía con el pueblo. Por ahí ha sido mi dictado desde que estaba yo en el servicio. No, desde la carrera de medicina decidí tener la mayor parte de mi práctica clínica y aprendizaje, desde luego, en el Hospital General de México, que es un símbolo de la medicina a través de muchas décadas y que se refleja todavía en la llegada de la mayor parte de la población que no tiene opciones de salud si no ocurre a ese hospital. Ahí conocí tres, nada más, el número de tres médicos que me formaron en ese periodo. Uno, al doctor Salazar Mayen, Mario Salazar Mayen, dos, al doctor Mario Lieberman y tres, al doctor Ruy Pérez Tamayo. Conduje con cercanía y escuchando a los mexicanos que se enfermaban a través de esa necesidad de tener yo un objetivo en la vida, que es el apoyo, el entendimiento y desde luego el resolver los problemas de salud de la población más necesitada. Rápidamente fui afortunado en entrar en consecuencia de esto en la preparación de mis especialidades. Y no quiero ser ostentoso, pero sí tuve que hacer un recorrido por varios campos. Y desde luego ahí abro un paréntesis muy personal, estoy hablando con esa confianza de ustedes, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos y ahora hasta con los nietos. Si no atiende uno a eso, no complementa su labor como debe ser alguien que tiene esa importancia para el pueblo. Tuve los dos, aparte de este apoyo, tuve el apoyo de la Universidad y el Nacional Autónoma de México en mi formación de especialista en medicina interna, que para mí sigue siendo la principal especialidad médica que condensa la integración y la prevención de enfermedades. No estoy hablando más de los cirujanos, los mejores cirujanos tienen bases de medicina interna, para hablar claro. Junto con ello empecé a tener desde luego dos ámbitos que disculpen, pero son importantes para la integración del desarrollo de un médico. La enseñanza, lo que estaba yo aprendiendo con mis pacientes, con todo lo que estaba viendo, lo tuve que transmitir. Y ahí, por cierto, se asomó un joven llamado Hugo López Gatel, que fue de los pocos que en mi camino mostró desde entonces ese interés en la epidemiología, pero en el ser humano y en la agresión de los, no saquen computadora, de un billón de atentados al organismo normal de un individuo a lo largo de 70 años, como está calculado, de tener agresiones del medio ambiente a través de bacterias, virus, ahora químicos, etcétera, y que son manejados como lo maneja la Guardia Nacional en un símil, si ustedes me lo permiten, para evitar que estas enfermedades diezmen como diezmó a mucha población tempranamente, porque no tuvieron oportunidades de integrar su sistema. Su sistema, sus elementos son maravillosos, habrá un tiempo para ello, y que nos permiten, como se organiza la sociedad, tener detectores de los riesgos, células especiales, detectoras de cómo resolverlo, cómo diagnosticar nuestras barreras que empiezan en la piel, empiezan en las mucosas y con ellas nacemos. Por eso es importante que los mexicanos nazcan cada vez más nutridos y no tengan desde antes en el embarazo el handicap de un déficit, que ustedes mencionan y que todos dicen se les bajaron las defensas. Eso lo aprendí a través de la medicina interna y una subespecialidad que es la reumatología. Rápidamente no sólo son articulaciones de los adultos mayores las que se enferman con estos síntomas reumatológicos, sino todos. El coronavirus, aparte de la fiebre y de las molestias en las vías respiratorias, tienen dolores osteomusculares como característica. Y después de eso tuve todavía fuerza y apoyo nuevamente, ahora por instancias del gobierno, de ir a la Universidad de Londres y ahí pude constatar con gente de primera, algunos de ellos llevan el distingo de CERS en la vida de Inglaterra, y acabé con eso una preparación que continué con mis alumnos y con los pacientes, tratando de identificar cómo es ahora, que por qué este virus, cómo se aprende de su camino, de sus acciones nuevas totalmente y comparativamente, inclusive con el virus de hace 10 años, respiratorio también, hay diferencias. Y eso se tiene que conocer, porque si no conoce uno de estos, pues no va a poder agregarse. Pero termino con una situación especial. Todo ese camino de las células que nos llevan y que producen anticuerpos y con los cuales se está tecnológicamente buscando un tratamiento, una vacuna, etcétera, tienen un grupo de células que ojalá, y lo ha impulsado el presidente, todos los mexicanos tengamos memoria. La memoria de las células inmunes nos dan esa creciente capacidad para que cuando tengamos otra bacteria, otro virus como este, podamos salir adelante. Y esto, todo esto que le estoy diciendo es importante, pero siempre y cuando se mantengan principios. Si no tiene unos principios, no puede caminar con éxito. A mí me faltan muchas cosas que aprender, las aprendo diariamente en estas reuniones, pero éxitos mayores se logran cuando hay ética, hay humanismo y se tiene como presencia principal en la vida, aparte de la familia, a la comunidad. Y desde luego, por eso, mi saludo y mi agradecimiento a la población mexicana, que sé que tiene toda su capacidad, su fuerza en el alma y desde luego en la cultura de los mexicanos para salir adelante de este reto. Y hemos tenido muchos, como ya se señalan, pero biológicamente estamos preparados y socialmente con toda la población lo vamos a sacar, tan sólo con disciplina y con desde luego con solidaridad que caracterizan a nuestra cultura. Muchas gracias y gracias, señor presidente. Bueno, nada más porque el doctor no quiso, pero yo sí le voy a pedir ahora que me diga aquí, nada más que me conteste. ¿Cuánto tiempo estuvo de investigador en el Instituto de Nutrición? 47 años. 47 años. De médico. De médico y de investigador en el Instituto de Nutrición. 47 años. Creo que le puede ganar en experiencia a los que están, que tienen toda la libertad, pero digo, a lo mejor no sabía quién era el doctor, por cuestiones de modestia del doctor. ¿Cuándo recibió el Premio Nacional de Ciencia? En 2015. 2015. Premio Nacional de Ciencia. ¿Verdad? De todo eso. Y eso es importantísimo. Es un hombre honesto. Limpio. Digno. Entonces, estamos bien. Bien, ahí tiene usted, le quise dar a conocer esto, para que sepa quién dirige, quién es el hombre fuerte que atiende lo que es el COVID-19. Un ser humano preparado, un doctor, un inmunólogo de prestigio mundial. Ese es el encargado. Bueno, ¿sabrá algo Loret, López Dóriga, Ciro, Felipe Calderón, los demás que andan ahí? No creo. Ahí tiene usted la presentación del hombre fuerte de AMLO del presidente Andrés Manuel para enfrentar el COVID-19. Si ellos dicen que debemos hacer, seguir en fase 1, debemos hacerlo. Ahí está su carta de presentación. No requiere mayores comentarios. Informados aquí. Sí, ACM, Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues. Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos.